Por cierto, que un diputado comunista ha dicho que bajaríamos a esta tribuna los de Vox después de oír las supuestamente durísimas intervenciones del Partido Popular y Ciudadanos, que bajaríamos con las pistolas a esta tribuna. Y lo ha dicho segundos después de reivindicar a Indalecio Prieto, que en 1934 sacó una pistola en este hemiciclo, la martilló y amenazó al diputado Jaime Oriol. Como siempre, una doble vara de medida. Puestos a contar verdades tan evidentes como silenciadas, señorías, permítame compartir con ustedes lo que muchos españoles piensan. La ley de memoria histórica es fundamentalmente un ataque a la libertad, además de un insulto a la inteligencia. Y su propuesta de ampliarla es la iniciativa más totalitaria que ha escuchado esta Cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias. Es increíble que tengamos que perder el tiempo y el dinero en este empeño de ustedes en profanar tumbas, contar mentiras e imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la historia. Una historia redactada por ustedes y por sus asalariados que oculte, por ejemplo, que el fundador de su partido, Pablo Iglesias, amenazó de muerte desde esta tribuna al señor Maura en un mes de julio como este y que pocos días después el señor Maura fue tiroteado. En la discusión que siguió, a pesar de que ustedes se rían, aquella amenaza intervirieron José Canalejas y Eduardo Dato. Canalejas fue asesinado un par de años después y Eduardo Dato algo más tarde cuando también era presidente del Gobierno. En esta misma Cámara, diputados socialistas y comunistas amenazaron a don José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición. Y días después, en un mes de julio como este, los guardaespaldas de un líder socialista fueron a casa del señor Calvo Sotelo, le sacaron y acabó asesinado. Y sin embargo, y escuche bien la señora presidenta, el pasado 13 de julio, en el aniversario de este crimen, la cuenta oficial de Twitter de esta casa prefería recordar otro acontecimiento muy importante. Frank Sinatra graba su primer disco. En fin, una memoria histórica a su manera, donde se quitan las cruces que recuerdan a víctimas del odio y se levantan estatuas a los asesinos. Gracias.